¿Es esto la vida real? ¿Es esto solo una fantasía? Caught in a landslide, no escapa de la realidad. Gracias, pueden sentarse. Iniciaremos con la primera conferencia introductoria, Ciudades Inteligentes y sus Áreas de Desarrollo. Con el maestro... ¿Quieres comentar algo, Durán? Vamos a darle a ver qué sale. Ojalá y me tomen lo de la IP para hacer un poquito chico. Quien es ingeniero en sistemas computacionales y tiene una maestría en ciencias de la computación. Gracias, gracias por tus palabras, muy valiosas. Nos vamos a registrar en YouTube. Doctorado en Ingeniería por Universidad Panamericana. Es profesor investigador y... Y tenemos la necesidad de revisarlo. Y si no tenemos uno, de estar actualizando para ver qué novedad hay en la red social. En la desinformación es lo mismo. Nosotros tenemos como una especie de historial ya dentro de nuestro perfil digital. A través de la conversión de pixeles. A lo mejor si alguien es mercador o aquí ya lo... En esta ocasión no suman parte de los ganadores o a lo mejor no llegan a ganar la beca. Pero sigan luchando por ese centro. Sigan luchando porque ustedes son la gente de acá. Ustedes son esas personas que hoy en día empezaron a crear nuevos proyectos. Ustedes son los que salieron de la caja. Sigue luchando, Luis. Sigue luchando, amigo. A la próxima. Ustedes van a conseguir el tiro con Fran Ye. Ahora el ganador de Gómez... El ganador ya dijo. Es para el equipo de Bebe. ¡Ese es mi gallo! Nada más es la señora. El equipo de dos. ¡Eh, Luis! ¡Muy bien, chicos! ¡Voltea, Luis! Vamos a atender ahora la palabra a nuestra directora del presidente de innovación de Copopan. Quiere dirigir un mensaje. Encierra y le atiende algunos avisos de los siguientes pasos que vamos a tener. Solo bien, me gustaría platicarles que nos van a contestar primero de estas certificaciones que tenemos. ¡Está, Luis! Para que les puedan sacar el maestro. ¡Eh, profesor, sí! 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 ¡Eh, profesor! ¡Eh, profesor, sí! ¡Eh, profesor, sí! se avienta 30 en el 20 días para anestesiología y también lo probé en el 2018 para la criatología de obstetricia y estuve en la atención en la pandemia del 2019 y el 2022 en el hospital civil de morelia atendiendo pues a todo este tipo de pacientes y bueno se preguntarán por qué las dos especialidades pues realmente tuve una manera de resolver el examen nacional de residencias médicas que se me facilitó pero simplemente pues ahorita quise entender la manera que viene del examen nacional de residencias médicas la que sigue y bueno aquí son las preguntas como se van a ver en la aplicación y también guardo cuál va a ser la respuesta correcta y bueno ahorita también y bueno la resolución no lo permite ver pero dice right y luego lo puedo poner en cualquier idioma no puedo convertirlo en español bien correcto correcto y bueno ahí está un ejemplo de cuál es el niño más gordo pues es porque mi familia estaba practicando las preguntas y le puse nico para que se haya equivocado cuál es el niño más rápido no nico correcto y bueno ahí ya cerré la aplicación pero podemos meter todos los celulares los celulares de android para correr la aplicación la que sigue la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación la aplicación es un motor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!